Bueno, nosotros quisimos llamar la atención sobre que la resolución del verdadero problema en Arco, en Rosario y en Santa Fe, que tampoco se reduce a un problema en esta provincia, pero que allí está más agravado, no va a pasar solamente por el nombramiento de algunos jueces y algunos fiscales, porque si la orientación que van a recibir esos jueces y esos fiscales por parte del Estado que los nombra es la misma, que hoy está permitiendo este andamiaje que termina protegiendo al narcotráfico, este andamiaje de policía, justicia, funcionarios, que indudablemente son los que permiten que el narco haya penetrado y se esté manteniendo, sino hay que recordar que han pasado ya más de 14 jefes de la policía provincial que han sido descabezados y que están presos, no siquiera que han sido despedidos. Bueno, y que cada vez que se estira de un pequeño cordel de la situación terminan compromisos de todo tipo con el narcotráfico, está claro que si no se desmantela a fondo esa estructura, no se va a resolver la situación, no se puede crear la falsa ilusión de que con simplemente el reforzamiento del sistema judicial federal esto se va a resolver, porque además hay que ir a los temas de fondo, en Rosario, ¿por qué? Y porque hay puertos privados donde el Estado no controla que entra y que sale, las empresas, las mismas empresas exportadoras que son las que controlan los puertos, son las mismas que declaran a la baja las exportaciones, son los mismos puertos por donde no se controla que entra y que sale, y no solo hablamos de droga, hablamos de tráfico de personas, hablamos de otras denuncias que hay. Si tenés una hidrovía donde no hay ningún control realmente sobre lo que entra y lo que sale, está claro que tampoco la solución es el envío de más efectivos de las fuerzas federales o del ejército, como se mencionó, mandar al ejército a urbanizar, hace falta urbanizar, sí, por supuesto, pero no va a ser el ejército el que va a urbanizar realmente. Entonces, generar una situación de persecución a la población trabajadora y que vive en los barrios más humildes de Rosario, que es la que pone el cuerpo todos los días para enfrentar al narco, y encima saturarlo de efectivos que más tarde o más temprano, con el dinero que maneja el narco, lo más probable es que terminen comprando a todas esas fuerzas, como ya pasó en otros países que dijeron vamos a meter al ejército, terminaron con un narco ejército, bueno, la situación no se va a resolver si no se va a fondo en el desmantelamiento de esa estructura y nosotros hemos puesto el foco allí, que además es donde lo ponen nuestros compañeros que están en Rosario en esas barriadas. Ahora digo, por lo menos el tratamiento de esta ley que tiene ahora media sanción, podríamos hablar largamente con qué va a pasar con esta ley, porque falta que avance en el Senado, sabemos que hay problemas para que eso ocurra, luego si se aprobara la reglamentación y la puesta en funcionamiento, estamos hablando de mucho tiempo hasta que efectivamente se pueda ver algo. Aún así, ¿se podría hablar de que es la punta de un hilo de la cual tirar para comenzar por algún lado o no es suficiente según la visión de ustedes? Bueno, en nuestra opinión no, justamente ¿por qué? Porque incluso vamos a una reproducción del mismo sistema judicial que ya vemos enormemente deficiente en todo el país, ¿por qué? Porque la elección de jueces y fiscales va a depender una vez más del Poder Ejecutivo, del Senado, de esas presiones y esos lobbies para nombrar jueces y fiscales de acuerdo a ciertas adhesiones. Entonces, no hay una independencia real del Poder Judicial. Nosotros insistimos en que un Poder Judicial, para reforzarlo, tiene que ser sobre la base de jueces y fiscales electos con el voto popular y que puedan ser revocables. ¿Qué quiere decir? Que puedan ser removidos en forma inmediata ante la menor sospecha de cualquier situación, sea el narcotráfico o sea cualquier otra situación que no estén apegados a las normas. Entonces, en este punto queremos llamar la atención de que nadie piense que aquí con esta votación se empieza a resolver el problema narco en Rosario porque mientras se mantenga la estructura financiera incluso que permite el lavado del dinero de la droga en Rosario, efectivamente no se quiere combatir a fondo el narcotráfico. Bastaría justamente ver que todos los lugares que han sido denunciados con contactos con el narco, financieras, concesionarias, inmobiliarias, los propios bancos que operan en Rosario y en Santa Fe tienen relaciones con el narcotráfico. Bastaría insistir fuerte para conocer el origen del dinero para encontrar realmente ahí una punta del ovillo. Bueno, esto no es lo que se quiere hacer y por eso nosotros llamamos la atención y por eso nos abstuvimos. Muchas gracias.